Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, una noche más, una noche más aquí entre Arbianos, ¿cómo les va a todos? Pues muy contento, muy contento de estar con ustedes una vez más, tenemos invitado especial, tenemos un invitado, digamos, y vamos a comentar los temas de la semana también, pero para esto les voy a presentar a los Arbianos que me acompañan esta noche, buenas noches antes que nada a todos, ya no sé si di las buenas noches o si no, y esta noche me acompañan y más ni menos que a Angie Ramírez. Angie, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, hola al auditorio, me da mucho gusto volver a estar con ustedes, pues sí, tenemos un programa súper el día de hoy, un invitado pues sin más preámbulos, ¿verdad? Es muy, transmite, transmite lo que nos hace falta en este periodo de contingencia, la verdad, ¿quién no quisiera estar riéndose aunque sea en casa? Entonces, tenemos un invitado sin igual. Y sí, vamos a hacer una breve reseña de todo lo que aconteció en esta semana, todo lo que, pues, pudimos haber festejado o celebrado en este momento, y cómo lo asumimos en este periodo de resguardo, ¿no? Sí, es así, Angélica. Bueno, para seguir charlando a gusto, como siempre, ya la tercera noche, tercera, cuarta, ¿cuál es? Presento a Grace Betancourt. Buenas noches. Bueno, ya van cuatro, esa es la noche que estamos juntos, sí. Buenas noches a todos, espero que lo estén pasando bien. Así es, Grace. Y bueno, aniversario de la revolución, chicas. Así es. Aniversario, pero ¿en qué condiciones se festejaron este año todos resguardados? Y ya de por sí no había lo que era el desfile, todo eso, ya saben, ¿no? Las disposiciones de los diputados en cuanto al calendario escolar. ¿Cómo se siente, cómo se percibe este año el aniversario de la revolución? Grace. Todos los festejos han sido, sí, sui generis, porque, pues, no podemos celebrar de la forma en que estamos acostados a hacerlo, por todo lo alto, no puede haber desfiles, que es lo que caracteriza esto. Yo en mi escuelita, así por MIT, tuvimos nuestra celebración en la primaria, con efemérides y todos los chicos así, este, en las, solo no dejar pasar esa fecha importante para todos nosotros, por lo menos en los niños que, porque para algunos a lo mejor sería su primera, su celebración en una escuela, sin embargo, pues, no pudieron hacerlo de la manera tradicional. Y los adultos, ¿qué te puedo decir? Yo creo que también extrañamos eso y mucho más de, en esta nueva normalidad. Angélica, ¿cómo se percibe el 20 de noviembre este año? Híjole, pues, en este año, pues, yo creo que desde años anteriores, fíjate, yo creo que esta nueva modalidad de estar recorriendo la, ahora sí que el puente, la suspensión del día 20, para favorecer el turismo en algunos lugares, pues, ha perjudicado un poco el hecho de estar dándole esa importancia a la fecha. Se supone que la, pues, la suspensión de las clases o de las labores se realizan por el motivo, en este caso el 20 de noviembre, por la, por la, la trascendencia de este, de este evento. Y, desgraciadamente, varias generaciones, desde hace como cinco o seis años atrás, pues, muchas generaciones han perdido esa noción del por qué se hacen los desfiles el 20 de noviembre, o en el caso de la independencia, el por qué se hace el grito de independencia, y se suspende un día antes o se suspende en días anteriores y no esas fechas. Cosa que yo puedo rescatar de esta, pues, o sea, de esa contingencia, pues, es eso, que varios maestros tomamos, ahora sí que armas en el asunto, y le dimos prioridad a esta fecha. Me tomé a la tarea de estar checando las páginas de la Secretaría y de la Secretaría de Educación Guerrero, y varios maestros publicaron en la página la forma en cómo celebraron o conmemoraron esta fecha importante con cada uno de los alumnos y en los diferentes niveles educativos. Algunos hicieron tablas rítmicas a través de videos, otros hicieron bailes, y la verdad a mí me pareció una idea, pues, parece que muy bonita, muy, muy alegre, y que los niños realmente supieran cuál era la finalidad de esta actividad, el hacerle el auge a esta fecha conmemorativa en nuestro país, ¿no? Entonces, y también, pues, le eché un ojito al desfile que se realizó en la Ciudad de México. La verdad, siempre he catalogado que lo que es la Marina, la Sedena, y toda esta parte del desfile, a mí siempre me ha gustado, siempre me ha gustado el orden con lo que lo llevan, el desarrollo del evento, y, pues, en este año no se pudieron quedar atrás, aunque fue muy poco el personal que realizó este evento, pues, lo hicieron como todos los años, lo mayor posible, y lo que más me encantó fue que le dieron el reconocimiento, aunque sea, pues, significativo, a lo que es el sector salud, porque es el que, pues, ahora sí se está partiendo el lobo en las unidades médicas con respecto a esta enfermedad, no hay que dejarlos a un lado, porque realmente son los que están a primera, en el primer contacto, en el primer, en la primera línea, se podría decir, arriesgando su vida, y arriesgando la vida también hasta de sus familias, y salvando las vidas posibles con este, con este virus, ¿no? Y más aún que se espera un repunte, dado que el puente, por lo menos en Acapulco y en Guerrero, ¿no? El puente que se llevó a traer la semana pasada, pues, tuvo mucha gente, demasiada gente, y, ya sabes, las clásicas imágenes de gente que se empujó, luego que ha sido sabolados, y, bueno, ya, ya creo que esto es muy repetitivo, lo hemos estado hablando, pero, pues, lo seguiremos hablando, y seguiremos invitando a la gente a que tome las medidas que se recomiendan, en su salud, la distancia, la sana distancia, el cubrebocas, el lavado de manos, y, este, el cel antibacterial, Grace, Día del Hombre, Grace, también, como se atraviesa otro festejo, Día del Hombre. Sí, este, eso estuvimos, pues, la verdad, yo no lo celebré, me van a perdonar, pero, sí, sí supe, sí supe que era el Día del Hombre, este, me comentaba Angie, Angie, ¿qué nos decías? ¿Dónde había iniciado el Día del Hombre? Porque yo lo busqué en el portal de la ONU, y no me aparecía, pero creo que tú, tú tenías el, el dato exacto, ¿en dónde se iniciaba? En donde no lo tengo, pero sí, ahí, yo encontré, que fue, fue iniciativa de un profesor, de hecho, tengo aquí el nombre anotado, porque está como que medio raro, el nombre del profesor es Thomas, ¿oíste? 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 Oíste, así es, y lo, lo hizo público en el año de mil novecientos noventa y dos, pero no fue hasta en mil novecientos noventa y nueve, donde realmente se le empezó a dar el reconocimiento internacional a este día, y ya a partir del dos mil nueve, como que ya le dieron más, más cuerpo a este, a esta festividad, no nada más decir, es el Día del Hombre, sino que, ¿por qué dar ese día al hombre? Comentaban ahí que algunos de los objetivos de dar este, día es para que el hombre dejara a un lado su masculinidad y los estereotipos, que se preocupara más por su salud y se le reconociera que es una de las partes fundamentales en cuestión de que llevan el sustento a la casa, que es la figura paterna, entonces darle como que la importancia y también la equidad de género, ya que, pues, en este tiempo, ahora sí que las mujeres estamos abarcando mucho, y ellos como que se sienten un poquito desplazados, y dicen, la equidad de género, pero ¿cuál? si le dan todas las oportunidades a las mujeres, y, o sea, ya se sienten como que discriminados los hombres, respecto a la posición en la que nos están poniendo a nosotras, pero con esa finalidad, supuestamente lo están haciendo, el Día del Hombre, para que el hombre no se sienta menos y realmente valoren, valoren no nada más el hecho de ser, pues ahora sí que hombre, y el hombre de la casa, el que lleva el sustento, sino que también se valoren como ser humano, esa es la finalidad real, que se valoren como ser humano, y que no es ni más ni menos que la mujer, sino que somos un género equitativo, un género igual. Si me permites abundar en eso. Sí, efectivamente esto que nos comenta Angie, es interesante ver cómo, después de haber épocas en las que la mujer se le dio como, pues el género oprimido, ¿no?, al sexo femenino, y ahora cobra o feminismo, en algunos casos, pues va más allá de una igualdad. Toma el papel contrario, o sea, ahora la discriminación se proclama al revés, ¿no? Pero en realidad coincido mucho con lo que Angie dice, porque los roles existen, la sociedad así los ha impuesto, y en realidad pues todos somos personas, ¿no? No nada más, o no somos un hombre o una mujer. Entonces, sí, la finalidad de este día, pues fue que el hombre, como en su rol dentro de la sociedad, pudiera alcanzar su potencial pleno, que se mejoren las relaciones de género, que se promueva la igualdad de género, y que no se le ponga siempre como el victimario, ¿no?, y a las mujeres como víctimas, porque esa es una manera también de discriminar. Si nosotras como mujeres nos consideramos víctimas, pues ya nos estamos etiquetando y cayendo en una desigualdad de género. Y la verdad es que tanto un hombre como una mujer puede ser víctima o victimario, ¿no?, llegando a extremos muy grandes. Es una celebración de la vida, ¿no? O sea, que todos somos personas con derechos. Así es, así es, Grace. Pues complementando esto, Axel, el 16 de noviembre se festeja el 125 años del natalicio de Matma Gandhi, y la UNESCO proclamó que el día 16 de noviembre iba a ser el Día Internacional de la Tolerancia. Y creo que va muy ad hoc con respecto a lo que estamos oyendo ahorita de lo del Día del Hombre, ¿no?, que debemos de ser muy tolerantes entre nosotros como género y vernos como seres humanos, no como el hombre y la mujer, el que está en la casa y el que está trabajando, o el que da dinero y el que está en las labores domésticas, sino simple y sencillamente pues apoyarnos, ¿no?, y ser muy tolerantes. Ahorita con esto de la pandemia se han suscitado muchos actos delictivos. Entonces, pues yo creo que también en cuestión en el hogar, por el encierro, muchas parejas han caído en el maltrato, han caído en esa ansiedad y desesperación de gritarse, de golpearse y ese tipo de cosas. Yo creo que debemos de buscar alternativas, alternativas sanas, no sé, ver películas, ver, hacer actividades en casa que a lo mejor no hacíamos, jugar con nuestros hijos que lo hemos perdido definitivamente. El ponerte a hacer un juego de mes, un rompecabezas en tu casa, con tus hijos, con tu familia, pues muchos de nosotros lo hemos perdido. Creo que es el momento de rescatar ese tipo de cosas y enseñarles a nuestros hijos esa parte. El ser tolerantes, el vivir la vida plena y que hombres y mujeres no somos iguales. ¿No? Así es, Angélica. Bueno, tú dices también disfrutar un poco del arte y como aquí yo soy el único hombre, aprovechando a ambas, quiero presentar a nuestro invitado de esta noche. Sí, entonces vamos a darle un aplauso, bienvenida, querido Maestro Sánchez. ¡Vamos! Hola, 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 buenas noches, Bérez. Hola, buenas noches. Buenas noches, Hamlet, pero no ser. Hablando del festejo del día del hombre, aquí tenemos a Hamlet, ser o no ser, ahí es el dilema, ahí está la cuestión. Muchas gracias por la invitación, así aquí a su programa, saludos a todos, a todos los, a todos los, a todo el auditorio que está conectando, viéndonos, muchas, muchas, muchas gracias. Así es, Maestro. Pues bueno, una dicha más por realmente tenerlo aquí con nosotros, Entre Arbianos, ese es nuestro programa, Entre Arbianos. Quiero preguntarle para empezar con la entrevista, Maestro, bueno, ya nos dio su opinión y su felicitación del día del hombre, porque pues así quiso, ya somos dos, dos contra dos, o dos y dos. Ya está quitatuda la cosa. Ya igual. Ya hay equidad de género en el programa. Pero yo, yo tengo una duda, yo no sé si cuento con nombre, por el dicho ese de, ¿qué somos hombres o payasos? Yo soy payaso. Así que ahí me pasaron a traer de las patas. Pero lo más bien, me fue solo. Me fue solo, este es payaso. Es que los hombres son, los hombres son hombres y payasos porque el payaso hace reír a la gente, hace feliz a la gente, por eso son hombres y payasos. Y los hombres hacen felices a las mujeres. Sí. También a los hombres, o sea, no discriminemos, hombre, como decía la Miss, no sé de qué país, hombre con hombre, mujer con mujer, todos, todos nos podemos hacer felices. o la cancioncita de, los nenes con los nenes, la nena con la nena, los nenes con los nenes, la nena con la nena. Esa es quien la cantaba, por cierto. Así es. Ay, quién sabe, Belinda, creo, ¿no? Alguien así. No, era costeño, creo, pero que son de por aquí, ¿no? O colombianos, algo así. Porque era una pata calona muy sagrosona. Ah, ¿qué crees que era Chicochil? La llegué a bailar. ¿No era Chicochil que la cantaba? Sí, era Chicochil, y le pide con la nena, la nena con la nena. Ajá. Sí. así es. Uy, esas canciones, llegadoras. Sí, de lo que se perdieron, la verdad. Para aprovecharnos invitados, hablando precisamente de las canciones de ayer, Maestro Salvador Francisco Alarcón Arizmendi, un hombre bien rimboglante. Igual es de momento en el payaso que el de civil. Ajá. Sí. Bueno, ahorita vamos a hablar de Salvador, ¿le parece? Vamos a empezar con Salvador, y ahí después ya nos cuenta cómo es que llega Tallarín. ¿Ok? Maestro, ¿cuáles son los orígenes de Salvador? ¿Dónde nace? ¿Dónde viene? ¿Por qué? Yo soy hijo de papá queretense, y mamá acapulqueña neta. Soy de la familia de los Arizmendi, de aquí de Guerrero. Mis tíos son el tío de los Arizmendi, eran primos segundos de mi mamá. Y mi papá, de Querétaro, radicado desde muy chico en México. Y mi papá y mi mamá se conocieron en México, porque mi mamá entró al Coral Mexicano, del Maestro Noble en Bellas Artes, y ahí ya cantaron a mi papá. Y ahí fue donde se conocieron. Y ahí... ¡Ay, estoy bien chiquito! Cuando era bonito. Cuando era bonito y tierno. Tente puro cándido. Sí, ahí estoy en la Ciudad de México. No tengo noción de dónde haya sido esa foto, pero creo que en algún parque o algo así. Y sí, ahí estudié hasta tercero de kinder. Ahí hice mi preescolar. Ya después, mis papás se separaron. Bueno, mi papá se fue de gira a Japón, con el baleo folclórico de Amal Hernández en los foros. Y mi mamá, como estaba criando, no se fue a la gira. O no sé si porque se haya peleado con mi papá, o no sé. El chiste es que mi mamá me dijo, vamos a Acapulco, nos venimos según de vacaciones a Acapulco. Y me dijo, te vas a quedar unos días con tu abue. Y yo vengo por ti para irnos a la casa. Se fue el viernes. Y el lunes va por mí a casa de mi abuela. Y me dice, vámonos a la casa. Y resulta que ya todos los muebles de México ya estaban aquí. Así que ya este, ya teníamos el departamento aquí, la casa aquí en Acapulco, en la calle, en la calle Vicente Guerrero, ahí en el centro. Cerquita de Zócalo. Ahí desde entonces ya más o menos usted vivía en esas zonas, ¿no? Sí, siempre vivía en el centro, siempre vivía en la Guinea, en la Vicente Guerrero. Además, toda mi familia es del centro. Tengo familia en la Guinea, en el barrio del hospital, en el barrio de los Tres Pozitos, ahí por las cruzitas, en la Lima, en la acuerería, en la poza, ahí en Lerro de Tejada. Hasta en La Quebrada tengo familia. ¿Pero en Petaquillas no? No, en Petaquillas no tengo familia, pero sí conozco, sí conozco el barrio, me tocó andar por ahí ya. Rayos. No tengo opinión en el teatro en actividades. muy bien. No, sí, en actividades, este, con el programa ese que hicieron del Planapred en el, en la, en la administración de, de Walton, este, me tocó andar en el Planapred haciendo talleres ahí en el programa, a ver, Planapred, el programa nacional de prevención al grito, y nos tocó ahí andar haciendo funciones de teatro en, y talleres con los chicos de ahí de la, de Petaquillas, donde hay gente buena, no mata, no mata, no mata, exacto. Hay grito, te echa la barranca. Somos buenos, somos buenos los, los Petaquillas Warriors, somos. Famosos, famosos. Sí, claro, en los trabajadores, tocas, llegaba, hay mucha banda de, de Petaquillas, que, que llegué a conocer, tengo muchos clientes en Petaquillas, es gente muy, muy apapachable cuando ya te conocen. Reservadas a tu sitio, pero ya que, ya que te aceptaron en, en la comunidad, te, te acogen, bueno, te reciben muy bien. Para no entrar en detalles. Para no entrar en detalles. Sí. Saludos, Petaquillas. Saludos a toda la gente bonita de Petaquillas, mi gente. Por si acaso, por si acaso. Maestro, y este, ¿cómo, cómo llega el arte a su vida? ¿Cómo llega el arte? Desde niño usted se vio inmerso en el mundo del arte por sus padres, pero a, a, a su persona, ¿cómo es que le nace ese? Pues es que ya desde ahí uno trae inquietud, cuando los padres son artistas, ya, ya nace uno echado a perder, dijeran aquí. Así que ya en la, en la escuela, pues siempre participando en el, que en el barrio folclórico, que en la obra de teatro, luego siempre fui un niño interactivo, así que recorrí muchas primarias, me inicié, estuve en el Tamirano de primero a cuarto año, en cuarto año me expulsaron y fui a dar a la casa, en la casa me expulsaron y fui a dar, me quisieron escribir en la Salle, pero no me aceptaron en la Salle, y de ahí me pasaron a la Leopoldo Díaz de Escudero, ahí puse cuarto año, pero en quinto ya no me quisieron recibir, que porque en el viernes social que hacían las madres, siempre yo salía con mis chistes colorados, porque era, desde cantar una canción o con, o contar un chiste y, yo me anoté un chiste bastante picocito, bueno, dicen que picoso, pues ahora los chamacos dicen peores cosas, y este, y ya no me recibieron, y de ahí me pasaron a la Escuela Morelos, ahí en la calle 16, y ahí terminé quinto y sexto, en la 16 de septiembre fue en la calle, allá en el mercado, donde está el mercado. Sí, sí, sí. Ahí terminé, luego la secundaria la fui a hacer a México, y en mis quintas de la secundaria en México, que yo vivía con mi papá, nos juntábamos los chavos, los compañeros de la escuela, nos juntábamos y nos íbamos a, a, a rodar en los, en la Alameda Central, al Parque de los Venados, al Deserco de los Liones, y en una de tantas amanzas, fuimos a dar al, al zoológico de Chapultepec, y yo iba precisamente leyendo el, ese día nos quedamos de ver directamente en el, en el, en el bosque de Chapultepec, y yo iba leyendo mi, mi capolinita caminando ahí por donde está el área del, del, del lago de Chapultepec, cuando de repente oigo que se ríen, levanto a la vista, y veo a mis compañeros de la escuela, atacados de la risa, señalándome, ah, ya les hago así, y sigo caminando, pero siento a alguien a mi lado y volteo, y era un mimo, el maestro, Moisés Miranda, este ahora es de, cielo abierto, de los mimos más tradicionales, con mucho, con una trayectoria muy extensa, es este, también hace literatura, hace poesía, y es atista plástico, y el maestro Moisés Miranda, fue el que me pasó a participar ahí, y este, y ahí fue donde, donde, este, me empecé, fue mi primer acercamiento, con, con, con el, con el arte callejero, con el arte urbano, yo me volví su fan, iba de ahí estaba, ahí estaba, se vino el festejo del día de Reyes, el festejo del día de Reyes, este, y yo este, me dice, oye, mañana van a hacer un desfile aquí por el día de los Reyes, ¿por qué no vienes, te traes un pantalón negro, una camisa blanca, un chaleco negro, y yo te maquillo de mismo, aquí te presto guantes y calentadores, ay, yo súper contento, dije, sí, acaba de pasar a mi hija, que viene llegando a trabajar, ajá, y digo, sí, yo que he cantado, y ya nos volvamos en el desfile, ya vamos en el desfile, y este, cuando llegamos, donde, cuando llegamos al podio, donde estaban las autoridades, antes de pasar ante el podio, se acerca uno con una lebritita, y ustedes, ¿quiénes son? Dicen los súper mimos, y checan, no están en los brazos, van para atrás, y volvemos a formar, la vemos otra vez, y otra vez, ya íbamos a llegar y nos regresamos, más atrás venía un grupo de payasos musicales, que tocaban rock, que se llamaban, que se llaman los superjarris, no sé si todavía les perdí la pista, pero se llamaban los superjarris en ese entonces, y dijeron, métanse con nosotros, con el contingente, y ya con ellos ya pasamos, ya nos eran las superjarris, y ya tardamos, ahí fue mi primer acercamiento, yo le dije a mi papá, que yo quería trabajar, que me aburría mucho en la casa, y me metió a trabajar, con un director de teatro, que en paz descanse, que se llamaba Pietro Mardoni, él hacía teatro infantil comercial, me metieron de su asistente, el ejecutivo I.M., y me metieron las tortas, y me metieron los tacos, y me metieron los cigarros, y el apuntador en los ensayos, un día, en una presentación, que fuimos a hacer a Toluca, había una actriz, que siempre llegaba a las funciones, directamente, porque ella trabajaba, en el Hotel Génova, y ya faltaba una hora, para la función, y no llegaba, y entonces, abrió el director, para preguntar, y ya le dijeron, que le había dado, una embolia, y ella hacía un personaje, en una obra, que se llamaba, el gigante, el muro de los niños, basada en el, o adaptada, del cuento, del gigante egoísta, y ella hacía, el personaje del invierno, y me dice, y le digo, le digo, si quieres, yo hago el personaje, dice, ¿tú qué vas a saber, este chamaquito, tonto, me dijo, y le digo, ten, escúchame, y le dice, todos los personajes, con todos sus trazos, corriendo, dice, maquílleme a ese chamaco, y ahí fue, donde me debuté, en teatro, ya en el año 82, y este, cubriendo la, a la señora, con el personaje del invierno, ya la siguiente obra, ya me dieron un personaje, que era el conejo, en Caperiusita Roja, que la obra se llamaba, realmente, ¿quién teme a lo feroz? Y el conejo era el sheriff, y la señora, era la abuelita, y ya se había recuperado, de la embole, y me dice, oye, tú deberías de estudiar comedia, y yo tenía una amiga, payaso de agencia, ella era payaso, no se vestía de payasa, porque no había, no había muchas payasas, en ese entonces, y se vestía de payaso, y este, y aparte, yo no sabía que era amiga, yo pensé que era amigo, porque era chica, que se vestía de hombre, siempre andaba de saco, corbata, y yo pensé que era un chico, me dice, pues, dicen, la gente donde trabajo, dice, están abriendo el curso, porque, para el 30 de abril, van a necesitar, payasos, para el día del niño, así que les dan talleres, y los que se quedan, hacen una audición, y los que se quedan, pues ya se quedan, a tomar las clases, pues van, voy a audicionar, y audicioné, y me quedé, y ahí fue que debuté, el 30 de abril, en la Ciudad de México, como, ya como payaso, como tallarín, ya llamándome tallarín, ya en los clases, me había puesto, el payaso musicoro, me había puesto un nombre, que se llamaba, Cuchileto, dice, tú no te vas a llamar Cuchileto, vas a decir, yo soy Cuchileto, porque soy bizcorneto, y vas a llegar así, como que te dan ataques, y no me gustaba el nombre, pero llegó, Platanito, que era uno de los maestros, Platanito, no el de la televisión de ahora, sino Platanito, Prieto y Aguado, que ahora se llama Carandash, y de, ahorita actualmente en La Paz, pero estuvo radicando, hasta hace un año, antes de la pandemia, en Tijuana, y él me dice, dice, mañana vamos a dar gimnasia, y yo entendí por gimnasia, y acrobacia, vamos a dar esa acrobacia, y entendí por acrobacia, y como yo estuve aquí, en Poplor, en el Seguro Social, veía a los chavos de gimnasia, que llegaban en payasito, y mayas, y yo me puse mayas, payasito, un pan encima, y una sudadera, y dicen, ahí viene el maestro, y me quito el pan, me quito la sudadera, y se me queda viendo el maestro, dice, oye usted está re flaco, parece un tallarín, así se debería llamar, y me gustó, y ahí quedó el tallarín, ahí fue como nació el tallarín, ahí nace el nombre de tallarín, y de la sopa aguada, maestro, y de la sopa aguada, vino mucho tiempo, porque él se llamaba, Platanito, Preto y Aguado, de payaso, antes, y yo usaba tallarín, y de la sopa aguada, y me dijo, me dijo, espérate, no, esos son mis apellidos, vamos a buscar mis apellidos, y un día, en San Andrés, Tuzla, Veracruz, ahí cerquita de Catemaco, entramos a un restaurante, y dice, ¿qué hay de comer? Y dice, hay tallarines a la sopa aguada, y dice, ahí están tus apellidos, pero a mí no me gustó la sopa aguada, y le cambié desde la sopa aguada, y ya después de ahí vino a la recreación, de usar los antecedentes al nombre, y quedó que soy tallarín de la sopa aguada, porque soy hijo de don Macarrón de la sopa, y doña Pasta aguada, ya después le agregué el hiponte, es tallarín de la sopa aguada hiponte, ¿por qué? porque según mi esposa, se llama Teresa hiponte, ficticio, Teresa hiponte, y entonces soy de la sopa por el padre, aguada por la madre, y ponte por mi vieja, se talaron, se talaron, y ahí es como hace tallarín de la sopa aguada, la sopa aguada, lo dejamos ahí, ¿verdad? hasta la sopa aguada, mejor. Sí, porque mi condomisa, tallarín de la sopa aguada, ya nomás les contesto, y ponte para servirte. Lo bueno es que es horario para adultos. Es modalidad pandémica. Maestro, ¿cómo se adapta el payaso? Hoy en día, precisamente hablando de la pandemia, estábamos comentando con las compañeras, ¿cómo se adapta el payaso, el arte urbano, y sobre todo el payaso, a esta situación de la pandemia? Pues no nada más el payaso y el arte urbano, todos los géneros del arte, todos los géneros del arte escénico, más que nada, porque los pintores siguen creando, y pueden seguir vendiendo obra, hacen subastas por internet, pero nosotros los artistas escénicos, los bailarines, los cantantes, los payasos, los malabaristas, los cirqueros, el gremio de circos a nivel latinoamérica, está afectadísimo, ya muchos ya tuvieron que vender sus aparatos, porque soy en grupos de WhatsApp, con gente de toda latinoamérica, y sí han sido bastante afectados, y no se diga de todo el gremio artístico, informal, que son los que trabajan en las posolerías, aquí en Acapulco, en los centros de nocturno, todos esos bailarines, ese tipo de artistas, también todos nos los estamos viendo súper difícil, porque lamentablemente, nosotros los artistas, no tenemos preciazones sociales, no tenemos seguro, no tenemos sin bonavir, la mayor parte de nosotros, todos rentamos, entonces se nos han acumulado rentas, yo bendito Dios soy becario del Aguagro, que es una gotita segura, chiquitita, pero segura, eso pues, entre eso, y que mis hijas siguen trabajando, pues yo no me las he estado viendo tan feamente, como otros compañeros, que sí, están en una situación bastante difícil, y compañeros que han sido afectados, otros que hemos tenido pérdidas de compañeros por COVID, otros que se han enfermado, que se han recuperado, pero pues, lamentablemente, los compañeros que fallecieron, fue porque creyeron en la mala información que hay, hay mucha información falsa en las redes sociales, que les dicen, no vayas al hospital, porque en el hospital te enferman, entonces caen por COVID, y no quieren ir al hospital, porque tienen miedo, y quieren aliviarse con remedios caseros, y les dice uno, no, ve al centro COVID, llaman, ay, me van a matar, es lo primero que dicen, pero por qué, por la mala información que hay en las redes sociales, que les creen, todo lo que le dicen las redes sociales, se lo creen lamentablemente ahora, y hay tanta información, apenas me llegó un audio, que dicen, no te vacunes, porque esa vacuna, te va a quitar la fertilidad, y a las mujeres, también les va a quitar la fertilidad, y a los hombres, les va a provocar insuficiencia, insuficiencia eréctil, y a los niños, les va a afectar, en no sé qué parte del cerebro, ya no van a poder, este, ser licenciados, ni nada, van a poder manejar, pero vamos, nos van a convertir en autómatas, esa es la tercera fase, del plan, del planeamiento mundial, de las grandes potencias mundiales, o sea, yo digo, qué onda, porque, y gente, que uno cree que, o sea, gente que yo, pongamos, ese audio, me llegó de una persona, que yo quiero mucho, que es mi familiar, y que es licenciado, que es abogado, digo, si tiene una licenciatura, y está creyendo en esa información, ¿a dónde vamos a parar? Si los que tienen carrera, y que se supone, se supone que son letrados, créeme en esas cosas, ¿dónde vamos a parar, con la gente que no tiene una preparación, una formación académica? Y sí, es lamentable. Sí, nos ha pasado a todos, incluso al principio de la pandemia, de un médico, de un médico, escuché esa, esa información, que esto era, es una mentira, ¿no? Lo que todo el mundo, ya sabe, para no volver a repetir esas tonterías, que andan. Ajá, sí, sí, y lamentablemente, todos nos creemos, o sea, y eso ha costado vida, ¿no? Maestro, ¿hay apoyos de parte del gobierno? Recién estaba viendo algo ahí, este, una nota donde, donde comentaban, pues los apoyos que hay de los gobiernos, al arte, ¿hay apoyos de parte del gobierno, para los artistas urbanos? Pues mire, han salido convocatorias, como ahorita la convocatoria de la NAO, que llegó a los artistas, pero pues no todos, no todos, si de por sí, en épocas normales, bueno, como se contábamos, en la normal, antes del, antes, antes del COVID, muchos no tenían dinero, para producir, entonces, ahora que no hemos tenido ingresos, que vamos a tener dinero, para producir un producto, para invertir en escenografía, en vestuario, todo lo que genera la producción, el montaje de un espectáculo, y luego aparte, los filtros que ponen, para dar, uno tiene que mandar el video, y hay un cuerpo de jurados, que tiene que calificar, y si tu, si tu espectáculo no está apto, para un evento, de tal magnitud de la NAO, pues no, y los apoyos, gubernamentales, pues el TECVA, ya sale en Morelos, pero en Guerrero, ¿para cuándo? Todavía no llega, la convocatoria del TECVA, en Guerrero, ha habido algunos políticos, que nos han echado la mano, con despensas, no voy a nombrar, para que no quede ninguno fuera, pero como tres, cuatro políticos, nos han apoyado, con despensas, al red de artístico, pero ha sido más, la iniciativa, de compañeros artistas, de compañeros payasos, de compañeros teatreros, de compañeros del show, de posoledías y caballeros, que se han movido a tocar puertas, a conseguir despensas, que se ha conseguido el apoyo, pero no, así que digamos, a eso, bueno, a gente que dijeron, oigan, están cogidos, necesitan, los vamos a apoyar, no, ahí tiene uno que está rogándoles, y pidiéndoles, a los políticos, yo tengo varios políticos, en mi face, que les he dicho, ay, va licenciado, ay, que me la manda, acuérdense que yo la apoyé, ahorita el gringo necesita, dice, déjame ver, que puertas toco, y te llamo, y sigo esperando la llamada, no digo quién, pero tú sabes, ustedes no saben de quién hablo, porque se nos dijo, por inglés, no voy a decir tu nombre, para que no digas, que tallarín tan gacho, me quemó en el aire, no soy así, vamos a regresar, al tema, de cómo nace tallarín, para no entrar, a la política, que siempre, siempre, siempre genera, siempre genera, y más ahorita, ya andan gruñendo, peleándose el hueso, con tiempos, con tiempos, maestro, usted tuvo la oportunidad, de participar, en circo, esa experiencia, de participación, en los circos, muy conocido, bueno, tuve participaciones locales, aquí en Acapulco, con el circo hermanos Padilla, con el circo Rolex, y con el do Brasil, que llegué a echarme el palomazo, en una ocasión, vino a traer hermanos, a que Acapulco, venía trabajando, mi maestro Platanito, ahora Carandaj, y dice, ¿qué van a echarle, el palomazo al circo? Digo, sí, en ese tiempo, yo estaba trabajando, en Televisa Canal 4, con el programa, Tele-Tiang, y se hace un personaje, que se llamaba, Erbujes, y estábamos, en pleno apogeo, con la, que acabábamos de constituir, este, ya teníamos bastante tiempo, reuniéndonos, pero en ese año, se protocolizó, la unión de payasos, de Acapulco, hace, y he estado, cumpliendo como presidente, y fui a hacer la audición, perdón, fui a aventarme el palomazo, al circo a Taire, y ya, este, así, me dice, dice, mañana te espero, te invito a comer, ok, bueno, llegué al circo a comer, en la tarde, dice, ¿qué hiciste ayer? A ver, ¿qué hiciste? Porque los, los, los jefes quieren hablar contigo, yo me quedé así, temblado, ¿no? Los señores a Taire quieren hablar conmigo, ¿qué la regué? ¿qué dije? ¿qué me pasé de collo? ¿qué? Y, no, resulta que me estaban ofreciendo trabajo, que les había gustado mi trabajo, porque para esto, a mí Carandash no me dijo, que me había apuntado para hacer casting, que lo que hice fue un casting, no una audición, qué bueno que no me dijo, porque yo me pongo muy nervioso en los castings, no me gusta audicionar, porque me pongo sumamente nervioso, y este, y pues ya me fui a trabajar la gira de invierno del 96, con el Atay de Hermanos, estuve en Arena México, en Toluca, en Guadalajara, y en Monterrey, y me regresé, porque la vida del circo es muy dura, es un grupo bastante cerrado, bastante cerrado, que son familias, entonces, cuando uno llega, que no es hijo de generaciones de circo, así como que son así muy herméticos, no te tratan mal, pero, no te, no te, no te sientes parte de la familia, come solo, te la pasas solo un poquito, bueno, yo dormía atrás de mi carrito, y en una cartita que me prestaron, y que traía un Daxun, este, un guayín, y levantaba la que puse de atrás, y atrás estaba la, la, este, la cartita donde tenía mi mesa, mi maquillaje, donde comía, y una colchoneta en el carro, y ahí dormía, y si se me hizo muy duro en el, la vida en el circo, y me regresé a Acapulco nuevamente, no aguanté, sí, pero sí, este, sí fue una experiencia muy padre, viajar con la calle de hermanos. Ustedes no sé si, si hayan tenido oportunidad, de verlo, Grace, Angie, pero sí, en una ocasión a mí me tocó, y fue que me di cuenta, de que estaba participando el maestro, en el circo de Taide, y este, y desgraciadamente no me tocó, no me tocó la oportunidad de verlo en escena, lo vi en un, como dice, hace rato nos comentaba, ¿no? En una de esas participaciones, que a veces hacen los payasos también, en centros comerciales, ahí fue donde, ajá, de parte del circo de Taide, estaban presentando a su, a su personal, a su, a su, ¿cómo se llama el lenguaje? Ah, sí, se llaman promociones, que van a ser, algunos números del circo, que no son los números estelares, van a presentar algunos números, este, para llamar la atención, regalar boletos, y dejar a la gente para la función, ajá, ahí yo le pedí la fobia a los elefantes, a mí me gustaban mucho, pero les tenía favor a los elefantes, y de repente me dicen, vamos a despedir, que va a subir el elefante, no, yo no me quiero subir, y me agarra el hombre fuerte, me agarra la acentura, y me avienta arriba del elefante, atrás, y dice, yo ahorita estoy flaco, imagínense, cuando tenía 17, 18 años, y nadie era un neíto, maestro, maestro, ahí, pero ahí, temblando, arriba del elefante, pero cuando ya salimos de cena, ya, cosa que hoy en día, como las bailarinas de hot floor, que están zapateando, ¿no? Le dicen, foto, experiencias que hoy en día, los niños de hoy, no, no tienen, maestro, pues, porque ya, ya prácticamente, hay muy pocos circos, que, que visitaban Acapulco, digo visitaban, porque ahorita, pues con la pandemia, pues, no, ni siquiera tenemos noticias, de que, de que, de que es lo que están haciendo, los, 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 el personal del arte circense, pues. Sí, sí, los, los cirqueros, pues, ahorita están, hay una planeación general, que están queriendo hacer, auto, circo, o sea, ponen la pista de circo, al aire libre, con toda la armazón, este, este, y, lo hacen en un estacionamiento, llegan en su, como el autocinema de antes, llegan en su carro, llegan en su carro, a ver la función, es lo que están planeando, a nivel Latinoamérica, creo que ya en, en, en este, en Perú, y en, este, y en, y en, este, y en Colombia, ya empezaron con esa, con esa, este. Sí, hemos tenido la oportunidad de ver, en esta iniciativa. Gasca, creo que, y en transmisiones en vivo. Sí, Gasca ha estado haciendo transmisiones en vivo, también unos compañeros que hacen, en circo urbano, también reventaron un estacionamiento en Querétaro, y ya están haciendo esa misma modalidad. Ah, pues ahí le toca a Grace, a investigar esa situación. De autocirco. Grace anda en Querétaro. Y yo, únicamente, únicamente cerca aquí de mi casa, hay un autocinema, tiene como un mes que lo inauguraron, más o menos, este, pero eso del autocirco, sí, voy a, voy a poner atención, a ver en dónde, en dónde es que lo están abriendo, para que sepamos, si podamos asistir al circo, que ya se extraña, bastante. Maestro, bueno, usted no solamente ha tenido experiencia en circo, también nos puede hablar del teatro, maestro, su participación en el teatro, si nos pudiera comentar. Sí, yo me, bueno, había hecho teatro en mis inicios, pero era, sí, como que teatro comercial, amateur, este, eh, y, yo empecé a verme, yo me reflejo mucho en, en, en la gente, en los decanos, entonces empecé a ver a muchos payasos decanos, que trabajaban fiestas extranjeras, que trabajaban calle, que ya tenían 60, 70 años, y se llaman lo mismo, y sin aspiraciones, o sea, únicamente sobrevivir, y yo volví a ver para atrás, ya tenía yo, 20 años, de educarme a esto, y dije, es que yo no quiero esto, yo quiero avanzar, en eso se vino, la polémica, de que se quería apropiar, la maestra, de la primaria, no me acuerdo el nombre, de la primaria, que está pegada, que está pegada al, centro cultural, Domingo Soler, antes teatro, Domingo Soler, se quería adueñar del teatro, y entraron en pleito, con los del patronato, entonces vinieron los del patronato, al Zócalo, porque trabajaba en el Zócalo, yo trabajé 20 años en el Zócalo, y este, a invitarme, que si los queríamos apoyar, en un desfile, y iban a hacer una función maratónica, en el, en el Zócalo, desde las 9 de la noche, hasta que el cuerpo aguantara, y todo el Domingo Futura, se iba a apuntar, y entonces nos invitaron, a participar en el desfile, o en la manifestación, pero realmente fue una, un pasacalles, un pasacalles, con sanqueros, malabaristas, personajes disfrazados, de sus obras, los pintores, los poetas, y entonces, se hizo una dinámica, muy padre en el Zócalo, y nosotros participamos, entre obra y obra, para hacer tiempo, en lo que cambiaban, en escenografía, después me invitaron, a participar en los cursos, que se dieron, ahí en el centro, en el Domingo Soler, para que hubiera actividad constante, en el teatro, y vieran que sí, era de la comunidad artística, y entonces, me invitaron a dar un taller, con niños, y yo escuché, que el profesor, Chávez Lasco, estaba dando un taller, para actores, un taller de, de intermedios, y avanzados, y yo ya había oído, de hablar de Salvador, de Salvador de Lasco, pero no tenía el gusto, de conocerlo, pero yo sabía, que era el gurú, del teatro en Guerrero, y yo dije, no, es que yo quiero tomar, todo el curso, y le pregunté, a sus compañeras maestras, pues a ver si, Chávez te quiere recibir, porque ya vamos, con dos semanas avanzadas, y pues si yo quiero, pues la clase es a las nueve, ya llegué a las nueve, y ya me asesqué, con Chávez de Lasco, y pregunto, ¿qué era el maestro, Chávez de Lasco, y ser para servir, a Dios con el cielo, y en la tierra, a los hombres de buena voluntad, que se le presenten, el maestro, yo soy tallarín, de la sopa guara, el payaso de los zapatos, sí, ya sé quién eres, bueno, es que quería ver si, habría posibilidad, de que usted, me aceptara en su clase, pero para qué, hablas fuerte, te paras bien en el escenario, tienes buena expresión corporal, para qué quieres, para qué, para qué, para qué, es que, yo quiero saber, cómo se llama, lo que hago, técnicamente, cuáles son las técnicas, que manejo, o sea, yo hago, pero, pero soy lírico, quiero saber, cómo se llama, ah bueno, puedes buscarte un objeto, que quieras, porque les encargué, un objeto mágico, maravilloso, le gusta algo, y te metes a la clase, y ya me integré a la clase, y un maestro, el maestro, Salvador, le comentó a Maciel, porque el maestro, andaba queriendo hacer, estaban montando una obra, y le decía, faltó un actor, y no encontraban, y yo le había dicho, maestro Chava, maestro Chava, así hace, invítenme a hacer una obra, con ustedes, yo me siento, encasquillado de tallarín, quiero hacer otra cosa, que no sea tallarín, y entonces, le comentó a Maciel, y Maciel me fue a ver a la casa, no, me fue a ver ahí al teatro, al domingo Soler, y me dijo, que estaba montando una obra, que si quería participar, y me invitó a sus ensayos, y desde ahí, me integré, con Manuel Maciel, hasta la feita, y aprendí mucho, 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 con el maestro Maciel, he tenido un montón de, se me abrió, se me abrió, una puerta, un universo, estoy enamorado del género, ¿qué tanto abarca, el proyecto, del teatro, perdón, del Grupo Cultural La Gruta? Grupo Teatral La Gruta, del, del, Caguas, Centro de Arte Universitario Acapulco, pues es que, nuestro perfil es, hacer teatro popular, es llevar el teatro, a los lugares, donde nunca han visto teatro, como que, nuestro perfil es, ser formadores de público, llegar a las comunidades, que no tienen, este, la accesibilidad, o el acceso, o, o que no les llega el arte, a sus comunidades, y vemos, eso funciona, en el arroyo seco, en el arroyo seco, así en el arroyo seco, donde pasa el arroyo, ahí en el arroyo seco, montamos el escenario, y los niños sentados en piedras, en troncos, viendo la función, entonces ese es el perfil, y participamos, con una red que hay en toda la república, y Latinoamérica, que se dedica a eso, a hacer teatro comunitario, teatro para la comunidad, entonces, se pertenece, el grupo La Gruta, y, y pues, buscamos siempre la superación, buscamos siempre, qué otras técnicas podemos aprender, pues vamos aprendiendo técnicas, y cuando llegamos a un montaje, vemos el tema, armamos la escaleta, y ya sobre la escaleta, el camino del proyecto, el proyecto específico, de qué es lo que queremos hablar, y qué es lo que queremos, qué historia tenemos para contar, vemos qué herramientas, o qué técnicas necesitamos, para contar esa historia, y ya trabajamos con títeres, tradicionales títeres de mesa, misma corpórea, si quiere lucha libre, lucha libre, si se requiere danza, danza buta, danza buto, y ahí pongamos en esa foto, estamos haciendo una obra, que se llama, la mayoría silenciosa, realmente es, pero sigo siendo el rey, del grupo Alec de Chile, que fue los que realmente hicieron esa obra, y nosotros hicimos una adaptación, para los requerimientos que nos pedían, para en específico, porque era para, invitar a la gente, a que saliera a votar, era un trabajo que nos pidió el IPEG, entonces sí, así es como trabajamos, perdón. Señor Tallarín, alguna experiencia significativa, que haya tenido, como Tallarín, o como, algún personaje, en el teatro, algo que lo haya marcado, que diga, esto a mí me, me trajo nostalgia, o mucha alegría, alguna anécdota, que usted tenga, de su trabajo. Hay una, hay una en particular, que estábamos, que estábamos haciendo una obra, que, tocaba el tema, del abuso sexual infantil, que se llamaba, Valentina y la sombra del diablo, y la presentamos, en la colonia, Simón Bolívar, en una cancha, esa estuvimos trabajando, con el gobierno municipal, con la dirección de cultura, llevándola, a varias partes, y en esa ocasión, había una escena, donde yo me acercaba, hacia el público, y acosaba al público, con el personaje, y de repente, se para la mamá, de la mía, que estaba, que tenía enfrente, que yo le estaba hablando, invitándola a jugar, porque, se tocaba el tema, con un tratamiento, tan bonito, precisamente, ese es el cartel, de Valentina y la sombra del diablo, y yo sea el villano, y este, y se para la señora, frente a mí, y dice, a mi tu hija, no la tocas conmigo, no te me casas, pero se puso, pero bien, furiosa la mujer, y yo me tuve que sostener, en el personaje, o sea, no me dejé intimidar, y me fui sobre ella, con el acoso, y le dice, que se sentara, o sea, me tuve que meter, en el personaje, pues, y entonces, yo sintiendo, yo dije, me va a meter, una cachetada, esta mujer, porque la digo, brava, yo dije, me va a meter, un cachetadón, y ya caminamos de regreso, hicimos el comentario, de lo que pasó, y como iban, chicos, en esa ocasión, nos acompañaron chicos, del taller del teatro, que estaban tomando, el teatro popular, con nosotros, de nuevo ingreso, y este, dijeron, no, que onda usted, yo pensé que te iba a cachetear, y él le dice, yo no hubiera salido corriendo, digo, no, pues es que, como, estás en el personaje, tienes que matemática, en el personaje, y adelante, pues es una, una experiencia así escénica, fuerte, y como detallarín, híjole, ya lo he contado otras veces, pero siempre me mueve mucho, enfrentar la muerte, enfrentar las pérdidas familiares, yo he tenido tres pérdidas, que me han marcado mucho, y me ha tocado, continuar con el show, la función, tiene que continuar, la primera fue, mi abuela materna, mi abuela materna, murió, un, un, viernes, en la madrugada, para amanecer, sábado, le estaba volviendo, el sábado, en la desaparecida, funeral, Gómez, que estaba ahí, por el, por el, periódico, el trópico, también desaparecido, ahí en la calle, de Nicolás Bravo, entonces, estuve en el velorio, terminó, a la hora de la, en la tarde, que tenía que irme al Zócalo, a trabajar, me fui a maquillar, y fui a trabajar el Zócalo, y estábamos haciendo una rutina, que se llama, muertos vivos, y el trama es, que según me dan a guardar un dinero, que yo le voy a guardar a mi abuelita, y entonces, en la trama, tengo que mencionar, que mi abuelita ya se murió, entonces, cuando, digo, es que le di a guardar el dinero a mi abuelita, y me contestó mi compañero, pero tu abuelita ya se murió, y se quedó, cuando me dijo tu abuelita, ya se murió, él se quedó helado, y a mí se me lloraron los ojos del águil, y me dijo, sí, 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 y ya seguimos, y terminamos el skate, pero yo estoy escurriendo las lágrimas, ese es uno, al siguiente día, fuimos al CPL el domingo, y regresando del CPL, yo tenía una fiesta infantil, en la Plaza Cuauhtémoc, que no se han nunca estado en Plaza Cuauhtémoc, y este, y la chava que me contrató, ella fue administradora, o sea, de la gente de oficina, del Circo Unión, y entonces me vio llegar, o sea, yo llegué destrozado, y me vio, y me dice, ¿qué tienes ahí? Y ya le conté, acabo de su aplicar a mi abuelita, y dice, no, manito, cuando estábamos en el circo, y dice, fíjate que, cuando llegaba a fallecer alguien, estaba la función en la pista, por atrás de la cortina de la entrada, por donde entran los artistas, ahí teníamos el cuerpo, y estábamos haciendo función, con cuerpo presente, entonces, los que no estaban en el cine, estaban haciendo guardia en el ataúd, y a los que se acababa la función, entraban a la función, y ahí se iban sufriendo, y de ahí me fue mechando un rollo, una dinámica que me sacó de mi, de mi depresión, y entré, y se echó, cuando fallece mi madre, este, mi mamá muere un miércoles, y la, y la velamos, y la tuvimos que esperar a mis hermanas, así que la velamos, y la pelamos, y la pelamos, y la pelamos hasta, el jueves en la noche, se expuso el cuerpo, y la enterramos el viernes, y el viernes, yo tuve la función, así que tuve que actuar, con mi madre, resensificada, y la última, fue al año, del fallecimiento de mi mamá, estoy en, en el evento del DIJ, cuando estaba, la licenciada Julieta, Fernández de Ñorre, como presidenta del DIJ, en el magno evento del DIJ, con muchos artistas, el magno evento, con un montón de gente, ya saben como son los eventos del DIJ, y ya me estaban presentando, en el micrófono, cuando suena mi celular, y después del celular, y mi medio hermano, mi hermano mayor, de Querétaro, hijo de mi papá, y me dice, Chavo, porque la familia me dice Chavo, por Salvador, el municipio de Salvador, Chavo, acaba de fallecer papá, no me digas eso, me están presentando, me están de subir al show, y se vienes o no vienes, mira, ahorita te regreso, la llamada, porque me están presentando, para el show, en eso llega el guarura, de la Julieta, que yo ya lo conocía, y me dice, ¿qué pasó? porque me dio colgar el teléfono, llorando, me van a avisar, que falleció mi mamá, que falleció mi papá, dice, entonces, ¿qué les digo? que se suspende, le digo, no, el show tiene que continuar, me subo al escenario, y empiezo a actuar, estaba actuando, de repente volteo, y veo al tipo, ¿sabes? esos gorilones, fue, guarura, chochote, y estaba así, y lo vi llorando, y se me salió una garganta, entonces, me evité volcar a verlo, porque, porque sí, perdón, fue difícil para mí, creo que, fue el día más difícil de subirme a la escena, la función tiene que ser, y eso demuestra mucho, el profesionalismo que tienes, que tienes, y a veces, pues ahora sí que, que los actores, como tú, los payasos, que están viviendo, pues ahora sí, el, el estar frente al público, y dedicarse al público, a veces tiene que pasar este tipo de cosas, y, pues, qué manera tan, pues tan especial, de su parte, el tener que continuar el show, y ser muy profesional, en lo que está haciendo, pero sin dejar a un lado, al ser humano que ustedes, ¿no? Entonces, pues yo, muy, muy agradecida, de estar con, con, compartiendo estos momentos, y conocer, la gran trayectoria que usted tiene, desgraciadamente, desconocemos, qué hay detrás, de, de la persona, o de, del artista, que está, eh, arriba de un escenario, y, me da mucho gusto, el compartir, estos momentos, y que toda la gente conozca, que no nada más es una persona, que se pinta, y se presenta, y que nació de la nada, sino que trae, una, un aprendizaje, trae una enseñanza, desde años, y que para lograr, tener, pues ahora sí, la fama, la, el prestigio, y todo el conocimiento, que usted brinda, pues, no nada más, no es un camino fácil, ¿no? Entonces, pues es un gran ejemplo, para, para nuestra gente, para nuestro auditorio, y, mostrarle, un poquito, de lo que, de lo mucho que es usted, a la gente, que nos está acompañando. Oye, muy agradecido, por la invitación, por poder compartir, mis vivencias, guardar mis vivencias, hablando del Grupo Teatral La Gruta, quiero hacer una mención especial, no puedo dejarla pasar, de felicitar, a, mi compañero, mi compadre, mi cómplice, mi guía, este, el que me jala las orejas, al maestro, Manuel Maciel, mi director del Grupo de Teatro, porque hoy es su cumpleaños, hoy está cumpliendo, cincuenta y cinco, ya, ya quiere su cacón, bravo, disculpa, para más, más, bravo, muchas felicidades, todas las enseñanzas, todas las gentes maravillosas, que Dios, el universo, lo que crea, la mayor de la parte de la gente, yo creo en Dios, pero también creo en el universo, y que el universo, y que las, las líneas de la vida, se cruzan, por causalidades, no por casualidad, por causalidades, por efectos y causas, si alguien llega a tu vida, es porque algo va a dejar, bueno o malo, pero algo va a dejar, y yo agradezco, a toda esa gente, que me he topado en el camino, Arturo Muñoz Álvarez, Platanito, mi iniciador, como el que me hizo payaso, al maestro, Moisés Miranda, de Cielo Abierto, por haberme maquillado, por primera vez de mismo, también en el mismo año del 82, este, al maestro Bobo, Pedro de Escobeta, por tantos conceptos que me ha dado, a muchos, muchos que están adelantados, también al maestro Raúl Salinas Alfaro, Chapetón, que en paz descanse, papá del payaso Renato, que vive en Chimpancimbo, que también tiene muy, mucha trayectoria, a agradecer a toda esa gente, a mi compadre Estrella, el payaso Estrellita, que trabajó muchos años conmigo, y que tuvimos nuestros primeros congresos juntos, y tantas vivencias que he tenido, por tanta, 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 tanta gente, agradecerle a, a la institución, de la Universidad Autónoma de Guerrero, por permitirme, formar parte del Pérez, orgullosamente, Guadro, al director de la Casa de la Cultura, al jefe, de Cisneros, al maestro Salvador Velasco, agradecerle a todos ellos, y agradecerles a ustedes, que me abren esa ventana, ya para que me pueda comunicar yo, con toda su audiencia. Gracias, gracias maestro, por estar con nosotros, ahorita estaba comentando usted, de toda la experiencia que tiene, las personas que se han cruzado en su vida, cómo llegó, ya nos contó, cómo llegó a, a formar parte de este proyecto, de la gruta, y, y toda la experiencia que tiene maestro, yo me ha tocado ver, que se está transmitiendo a nuevas generaciones, y es algo muy bonito, porque usted ya ha ampliado su familia, y usted, me va a desmentir, he visto jóvenes que, que, que están en esa ruta, ¿no?, del arte humano maestro, ¿cuál es la importancia de maestro, de transmitir, de trascender a través de los jóvenes, a través del arte maestro? Pues, es que, miren, sí, el grupo teatral de la gruta, se llama la gruta precisamente por eso, porque, eh, hay, este, una gruta de iniciación, en, en, en algunas, en algunas, este, en algunos ritos prehispánicos, hay una gruta en la que entran a, a iniciarse, entonces, hay mucha gente que ha pasado por la gruta, que, que, que hace arte urbano, y compañeros que estaban, haciendo, actualmente también, siguen haciendo, perdón, siguen haciendo arte urbano, siguen haciendo semáforos, siguen haciendo parques y plazas, y, este, pero de ahí, del, del, de estar trabajando, los malabares, han parado su licenciatura, son hoy aquí en doble licenciatura, pongamos, hay un compañero que hizo licenciatura en psicología, estaba haciendo licenciatura en psicología, llegó con nosotros, terminó licenciatura en psicología, y se fue a hacer licenciatura de teatro, en el SEMA, en, en Morelos, otro compañero, este, que, había trucado su prepa, entró con nosotros, y se inscribió otra vez a la preparatoria, terminó su preparatoria, y se fue a Chimpancingo, a la escuela de arte, de, la facultad de Chimpancingo, la facultad de artes en Chimpancingo, y ya, actualmente, ya se, ya terminó su licenciatura, en artes, y, este, sigue adelante, otra compañera, que también terminó psicología, y terminando psicología, o sea, estaba con nosotros, cuando está estudiando psicología, y se fue a Veracruz, a hacer una licenciatura en danza contemporánea, y así, mucha, mucha gente, mucha gente que ha pasado por, que ha pasado por nosotros, y que, y que ha seguido, o sea, haciendo arte, y se sigue preparando, y que están, siguen formando jóvenes, y siguen formando artistas, y, y, y que llegan a la grupo, y los echamos a perder, primo, dijo, mi hijo, mi hijo, iba para psicólogo, y terminó de artista, ok, entonces, estudia para licenciado, para que digan, el licenciado, malabarista del semáforo, pero sí, ahí están, y, 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 nos hincha de orgullo, pues, que, que, que los mismos, chiquillos, así, y, que se formaron, y que siguen adelante, y que siguen luchando, y tantos, y tantos compañeros, que, que están preparando también el gremio de los payasos, que lamentablemente es un gremio, olvidado, así, por, por, por todos los programas, por todos los programas culturales, así como que somos los, los niños, los patitos feos de la cultura, y nos toca, lascarnos con, con nuestras propias uñas, nosotros, el, todo el gremio a nivel nacional, y, y, en parte de Latinoamérica, nosotros mismos, organizamos nuestros congresos, nuestras convenciones, buscamos apoyos, andamos tocando puertas, patrocinadores, para organizar congresos nacionales, convenciones, para pagar los viáticos, y, y su costo de los talleristas, porque los talleristas no vienen de gratis, entonces, hay que buscar ese apoyo, a mí nos toca organizar un, un encuentro nacional de payasos, en el dos mil dos, y nos lo quedamos en el hotel, que está allá en Caleta, en, 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 las competencias en el Zócalo, y la fotoconorámica, en la, en la cancha de la Cron, y tuvimos una afluencia de más de 600 compañeros, de toda la República, y, y de Latinoamérica, vinieron de Costa Rica, y de Puerto Rico, y de Estados Unidos, y, este, y actualmente, vinieron este, este año, yo tenía programado, ir a, un encuentro de payasos, en Manzanillo, Colima, se suspendió, tenía proyectado ir a Culiacán, Sinaloa, se suspendió, tenía proyectado ir a Culiacán, de Ensenada, Baja California, y a Tijuana, Baja California, que los iban a hacer, una semana en una, y la siguiente semana en otra, para que nos brincáramos los jurados, porque es muy largo el viaje, y también se suspendió, y se suspendió en Jalapa, y en Martínez de la Torre, que eran los que yo estaba convocado, como jurado, y conferencista, para dar talleres, y, este, y todo se vino abajo por la pandemia, todo, el día de nuestro aguinaldo, como payasos, que es el 30 de abril, se vino abajo, nos quedamos con la agenda, en blanco, todo el mundo, entonces, sí, ha sido así, desayunos, para nosotros, porque, hagan de cuenta, que desde el 25 de abril, hasta el 15 de mayo, que es el día del maestro, tenemos bastante trabajo, nada, y pues, a seguir adelante, el show tiene que continuar, y tenemos que seguir sonriendo, y aunque sea por las redes sociales, y las nuevas aplicaciones, esas del TikTok, que, pues, nos da la, la chance de estar pegados en línea, aunque sea, el contacto con el público, el Facebook, que uno se puede contactar. Así es, Márcio, yo lo sé. Fíjate que aquí, aquí hay unos, aquí hay unos comentarios, que nos están diciendo, tenemos a Grace, que pregunta, ¿qué tipo de payasos hay? Hay tres tipos de payasos, que son los tres payasos, que es el cara blanca, que es el que, que usa los vestuarios de la entejuela, o el arlequín y pierro, también son las que son caras blancas, este, que representa la autoridad en el escenario, representa al adulto, está el payaso Augusto, que es el que se pinta la cara de color carne, color beige, rosa, los bojones grandotes, los ojos grandotes, los grandes vestuarios, muy coloridos, con, con amarillos, azules, ahora ya les meten por su presentes, que es el Augusto, que es el niño, es el que representa el niño, el que es el, el que hace todas las ayudas en el escenario, y este personaje, que es el payaso, trampa, o vagabundo, que realmente tiene que ir desgarrado, o de traje, y ahorita traigo, un vestuario estilo presentador de circo, el señor regidor, del que se anuncia el espectáculo en mi escena, pero en maquillajes de vagabundo, y hay una nueva generación de payasos, que han formado una, una nueva identidad de payaso, no puedo decir género, porque no es un género, sino una, es una identidad, que se hacen llamar desconectados, pictóricas en su cara, que es muy asimétrico, su guillaje no tiene forma, o se dibuja el cielo, o se dibuja el mar, y se ponen caritas de personajes en la cara, pero no tienen un este, no tienen una creación de personalidad, del personaje en sí, sino nada más es visual, o sea, su vestimenta, que son los desconectados, y ahora, los esos famosos, que se llaman los guapayasos, que son strippers, maquillados, maquillados de payaso para las chicas, que se pelean el mango, y se quita el mango, pero la mayor parte de los payaso, estamos en contra de este movimiento, es más, salieron unos compañeros, que hicieron los payarrucos, y salieron unos barlotes botifones, haciendo la parodia, sin camisa, y con patarón de mezclilla, maquillados, y bien rockeros, pero en sí, realmente son tres géneros, el carablanca, el abuso, y el vagabundo, el carablanca, representa la autoridad, el abuso a la niñez, y el vagabundo, desde que siempre recibe la cachetada, el cubretazo de agua, el pastelazo, pero al final, siempre se sale con la suya. Maestro, comentan en el público, sí, nos pregunta Cuauhtémoc Zamudio, que qué le parece, los payasos que aparecen en la película, Balada Triste de Trompa, ¿ha visto usted esa película? Ay, no la he visto, que me digan dónde la puedo ver, no la he visto, Balada Triste de Trompa, no la he visto. Ajá. Desconozco. Sí, que nos pase el link, por favor. Yo le quería preguntar, este, cuando usted trabajaba, ajá, que nos pase el link, sí, yo le quería preguntar, qué recuerdos le merece esa época, en que los payasos, eso es el kiosco, tengo entendido que usted trabajó ahí, ¿qué, qué nos puede comentar de ese? Híjoles, es que fue otra época. ¿Cambiaron las cosas a partir de la demolición del tosco? Pues un poquito antes cambiaron las cosas, que, yo estaba a la cabeza, en muchos años estuve a la cabeza de los compañeros ahí en el Zócalo, era mi compañía, la que era el grupo, primero fuimos el grupo de payasos, los muchachos locos, después se fue Platanito, porque dirigía Platanito Carandash, el dirigía, se fue Platanito, me quedé yo y formé los nuevos muchachos locos, de New Crazy Boys, nos disolvimos, y formé el nuevo grupo, que se llamó Grupo de Payasos Pan y Agua, y con ellos, estuvimos muchos años, por nuestras filas desfilaron Carboncito, Tokiloqui Campas Descanse, Copetica Campas Descanse, Renato Campas Chimpancingo, Chistocín Pocos Pelos, que está en Querétaro, y era otra disciplina, era de ensayos todos los días, y en la función, si la regábamos, había una, la vieja escuela, que la regabas, o la cajeteabas, como decían, como decíamos, la cajeteas y tablitas, cada error, tenía un precio de tablazos en las pompas, así como los militares, como los tablazos que damos, o los, o los que ahora salen, en los videos que los tablean, así, nada más que no nos quitábamos, no nos quitábamos los calzones, así encima del pantaloncito, y cada error, cada error en escena, costaba cierta cantidad de tablazos, no podíamos decir palabras adicionantes, o sea, un güey no se decía, y ahora ya se allientan, pero pues, todo el repertorio de Compuente Corteño, y entonces era ese rigor, y era tan bonito, porque teníamos algunas rutinas mudas, que eran de pantomima, o de acrobacia, que eran más visuales, y teníamos mucho público extranjero, en la temporada canadiense, teníamos canadienses, franceses, americanos, viendo nuestro espectáculo, en alguna ocasión, antes de que se disolviera, muchachos locos, llegó la Embajada Cultural de Canadá, a decirnos que había un festival en Canadá, que se llamaba, solo por reír, en francés, no sé cómo se pronuncia, no hablo francés, lo único que se puede decir, en francés es, y este, ¿de para qué quiero más? Y esto, y nos invitó a, de falta decirme, y nos invitó a participar en el festival, y nos dijo, pero si no contamos con pasaportes, y él es menor de edad, dice, no importa, nada más consigan el permiso de los padres, yo me encargo de todo, porque es intercambio cultural, pero salimos de Pleito, nos separamos, y ya nos fuimos, nos la perdimos, pero era otro, otro ambiente, era muy familiar, ahora, a lo mejor, me van a agarrar coraje, mis compadres, porque algunos son mis compadres, el espectáculo está basado en el chisto fácil, hacen una función, cuando muchos dos, y yo me acuerdo que hacemos, hasta cuatro o cinco funciones en temporada, y nos iba muy bien, nos bajábamos, realmente nos iba bien, y ahora, pues nada más van a sacar pa'l chivo, bueno, aquí van, porque ya no pueden ir, con la pandemia, tampoco se fue, pero sí, era una temporada muy padre, esas actividades en el kiosco, yo, tengo tantos, y tantos, y tantos recuerdos, tanta gente que conocí en ese kiosco, hay una familia, que llegó hace muchos años, en una excursión, que llegaron dos chavitos, con sus familias, y se hicieron novios ahí en la excursión, al siguiente día, al siguiente año llegaron, en Semana Santa, y ya estaban comprometidos, al siguiente año llegaron, y ya estaban casados, al siguiente llegaron, y ya traían una cría, y así fueron llegando, y siguen viniendo con los nietos, y yo he ido, me han contratado, para que yo vaya a México, a sus funciones, es más, si yo llego a México, yo le hablo a ellos, les digo, estoy en México, van por mí a la central, y me hospedan en su casa, y me dan llave, o sea, prefiero llegar con ellos, que con mi familia, porque con mi familia, hay horarios, y no puedes llegar a las horas de la noche, no puedes andar, y no tienes la renta de la colonia, porque está peligroso, y son bien estancados, y con ellos tengo libertad absoluta, entonces eso es tan bonito, que gente que llegó de público, y así como ellos muchos, gente que llegó de público, y que hemos formado unos lazos de amistad, hasta compadrasgos, pongamos un compadre, que también llegaba a la función, que él actualmente es el presidente, de los voceros de Acapulco, de la unión de goceadores, y nos hicimos compadres, y si hubo una amistad de años, o sea, nos conocimos desde que eran solteros, y ahí, sigue la amistad, y así, mucha gente que, que bendita, bendito Facebook, que me ha contactado con gente, que me llegó a ver, y que llegaba, que salía de la prepa, o de la secundaria, y se iba al Zócalo a verme, y que por las redes sociales, me contactaron, y ahora tengo contacto con ellos, por Facebook, y entonces eso es maravilloso, o sea, que ese kiosco, que nos quitaron, y que nos arrebataron, porque era hermoso, ahora el Zócalo, se me hace de lo más sedioso, más aburrido, más plano, no hay nada, no hay nada atractivo, ese kiosco le daba, un estilo colonial, era pictoresco, o sea, era hermoso, pues. aquí tenemos unos comentarios, de uno de sus, dice que es uno de sus conocidos, dice, mi tallarín, te mando un fuerte abrazo, mi estimado colega, tu amigo y payasito, Kiwi Show. Ay, Kiwi, muchos, muchos, muchos saludos, Kiwi. Dice que es una gran, eres una gran escuela, mi hermano, y también, comentaba sobre, que, tiene muy bonitos recuerdos, junto al payasito, Toki Loki, rabanito del rabo kaito, y Confetti Show. Ajá, sí, Confetti Show, Confetti Junior, el conocido, Jala Pables. Yo la verdad soy feliz, cuando veo a un payasito, en, ya sea, en cualquier plaza, luego mucho lo veo en, en el DF, hay muchos, yo soy feliz, feliz, viendo a esos payasitos, o a los de los semáforos, ya ve que nos estaba comentando, soy feliz, que mi hija vaya adelante, en mi carro, y que vea como, hacen sus malabares, hacen sus trucos, o cuando están en una plaza, tengo la oportunidad de acercarme yo, me divierto, soy feliz, qué, desafortunado para estas, nuevas generaciones, el no tener el placer, de sentarse en ese lugarcito, en el piso, y disfrutar de una buena función, como las que daban antes en el kiosco, qué desafortunado. Ahorita que estás hablando, ahorita que estás hablando, de sentarse en el piso, gracias al kiosco, yo tuve la fortuna, de conocer, a Gela Manzano, y a Arely Eunice, no sé si las conozcan, son, artitas plásticas, ellas iban a sentarse a ver el show, y hasta la fecha tenemos una amistad muy bonita, o sea, cuando nos llegamos a ver, nos vemos con mucho cariño, y no sé si te ha tocado ir a Coyoacán, si no te ha tocado ir a Coyoacán, ahí en Coyoacán hay grandes maestros, que son decanos, y que tienen una, un conocimiento del arte, y un manejo del cuerpo, y de la voz increíble, entre ellos el maestro Mesías Miranda, Hugo Mora, híjole, Pedro Miranda, hay varios mimos ahí, que se me van los nombres ahorita, perdón para los maestros, me van a decir, no me mencionaste, ya me hablaste de Coyoacán, pero sí, están todos muy afectados, yo lo que más extraño, lo que más extraño, son los aplausos, a mí los aplausos, el aplauso final, una ovación de pie, híjole, me estremece, me hace llorar, entonces, les digo a mis compañeros, me dan ganas de poner, a coser las palomitas, en la estufa, para que cuando empiecen a terminar, hacerles ganas, gracias, 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 es un deleite, es un deleite, estar contigo, ya queñábamos, por un momento, por un momento, Taderín, ya no fue el tiempo, como agua, platicando, hay muchas cosas, que contar, un personaje, creo que, hasta uno, dos, tres programas, sin embargo, yo no quería quedarme, con la duda, Taderín, que sigue, que sigue, para Taderín, de alguna, de alguna, de alguna, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, híjole, bueno, ahorita vamos a hacer, tenemos en pie, una, una grabación, con una televisora, de los cuentos de cruz, de navidad, pero con una adaptación, propia de la gruta, al sentido prosenio, y este, eso es lo próximo, lo próximo, que ya es ahorita, ya esta semana, pero estamos, con trabajo de mesa, quiero salir, de la zona de confort, quiero arriesgarme, bueno, queremos arriesgarnos, porque, pues, yo voy a estar en escena, pero, la mente maquiavélica, que maneja los hilos, es el maestro Maciel, y estamos, queriendo hacer algo, de teatro cabaret, posiblemente, haga un personaje drag, todavía, no sé si sea drag, si sea transvesti, si sea, este, como sea, pero, por ahí va el asunto, vamos a hacer cuatro cabaret, y, pues, quiero salir, de la zona de confort, y, pero capaz, te voy a dar la gana, de jotear, no, no es eso, te quiero experimentar, si es que me han dicho, me han dicho, te voy a sacar el plumaje, no, no es por ahí, no es por ahí, y más, o sea, sí, tocar el género, sí, posiblemente, la transformación, pero meter el dedo en la llaga, con temas, socio, político, de, que se toque, toda, todo el rechazo, toda la marginación, todo el acoso policial, todo eso, eso, o sea, o sea, meter el dedo así, en la llaga, y hacer, que salga el público, sin grado, no que digan, ay, sí, se ve muy violita, joteando, y ya, no, vamos, vamos más allá, para allá, es lo que, andamos, andamos cocinando, escribiendo, buscando, y ahí andamos, tengo mucho miedo, yo tengo que decir, voy con temorcito, pero, hay que vencer el miedo, para la vida adelante, si no, si no hay medio, no hay, si no hay dolor, no hay gozo, me tiene que doblar, para que te guste, maestro, definitivamente, con todo lo que nos comenta, lo considero ahorita, ya, no solamente, un gran payaso, representante, del arte urbano, en Acapulco, sino también, una gran inspiración, porque, está en constante, crecimiento, exploración, de temas diversos, siempre tratando, de experimentar, nuevas cosas, como esto que, ahorita nos comenta, y, pues, le agradezco mucho, esta oportunidad, de conocer, su trayectoria, conocer su situación, actual, y además, estos planes, que nos comenta, que la hace, muy, muy interesante, seguramente, va a tener, todo el éxito del mundo, en esa, en esa nueva empresa, en ese nuevo proyecto, que está usted planeando, le agradezco muchísimo, yo estoy feliz, de haber escuchado, y conocido, más a fondo, su personaje, pero también, a la persona, detrás del personaje, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, un placer, un placer, estar con, con ustedes, dos bellas, Grace y, y, este, Denise, ¿te fue la onda? ¿Habrá es Angélica? ¿Cómo era el nombre? Angie. ¿Gracie? ¿Qué? Angie, 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 perdón, perdón, es que tengo un método, el verdad es Heiner, que nos adiciona, Angie, voy a hacer plana de Angie, para que no se me olvide, de castigo, se llama Angie, no digo que voy a hacer dos planas, porque ya las tengo hechas, ya había trampa, está bien, bueno, pues seguimos riéndonos, seguimos riéndonos, y esperamos que no sea la última vez más, lo que esté aquí con nosotros, poder platicar nuevos proyectos, en una próxima emisión, y le agradezco mucho, de mi parte. No, yo muy agradecido, con ustedes, porque ustedes son los que nos dan difusión, los que nos hacen llegar a todos los rincones, y que se sepa de lo que estamos haciendo, todos los hacedores de arte, muy agradecido contigo, este, Hamlet, este, porque te pusieron Hamlet, de veras, así te llamas, Hamlet, es tu nombre, sí, sí, mi nombre es Axel Hamlet, es que, si se me hace que tu mamá, estaba muy enamorada, de seis días, o no sabían, si era, no sabían, que iba a ser, será o no, era, era, será o no será, será o no será, o le decía, a tu mamá, tu papá, se va a ser o no se va a ser, muchas gracias a ti, muchas gracias a ti, muchas gracias a Grace, muchas gracias a Angie, muchas gracias a ustedes, así es, bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes, que está de aquel lado de la pantalla, por habernos acompañado, esta noche, queremos que nos siga acompañando, en estas charlas, con estos personajes, guerrerenses, sobre todo, que queremos compartir con ustedes, para que conozcamos, un poco más, de todas estas personas, que hacen, más grande, a nuestro querido, estado de guerrero, muchas gracias, buenas noches, gracias, hasta luego, hasta luego, que pasen, buenas noches, adiós, nos vemos, nos vemos en tu vida,